Música Hablar sobre los derechos de la mujer es irse muy atrás en la historia y preguntarse también cuándo comenzó esta lucha por el reconocimiento de la mujer. Creo que es un día que es muy importante en tanto pone en evidencia y contribuye a visibilizar, digamos de alguna manera, la lucha de las mujeres, la presencia de la mujer en la sociedad actual y en los procesos de construcción social y política, económica, cultural. Hoy día me gustaría que no tuviera que haber diferencia en el Día Internacional de la Mujer y debería existir esa condición para la humanidad y no deberíamos diferenciar género, hombre o mujer. Cuando las mujeres se han sentido con posibilidades de defender sus derechos, de agruparse, de escucharse, de trabajar en conjunto, de pelear juntas por una sociedad mejor, es cuando de a poco se fueron considerando sus derechos y el mundo fue haciéndoles lugar. Sabemos que la historia ha ocultado el papel de las mujeres, la historia ha sido escrita principalmente por los hombres y eso ha dado lugar a que las mujeres estén como ocultas, como veladas detrás de esas historias. La mujer siempre estuvo presente, con opinión, con influencia y hasta momentos fácticos muy fuertes. Pero lo que no tuvo la mujer fue visibilidad y reconocimiento. Fue dando toda una evolución en el cambio y en las necesidades de las mujeres como seres humanos que la casa les quedó chica. El dominio, el territorio que manejábamos ampliamente, nos quedó chico por la misma evolución cultural. Las mujeres se organizaron, empezaron a sentir necesidades como seres humanos que conviven a partir de la evolución cultural de toda la sociedad y empezaron a decir, bueno, nosotros también necesitamos un lugar, más allá del lugar tradicionalmente asignado que es el de la cría y el del cuidado de la casa. Si nosotros pensamos que la mujer era tomada o entendida como garante de la reproducción, como garante de la estructura de la familia, del mantenimiento de la familia y de pronto las mujeres, a lo largo de la historia, pero cada día más mujeres, tenemos la posibilidad y estamos hoy participando en el ámbito político, en el ámbito económico, en todos los espacios, hemos conseguido mucho. Es justamente producto de esas luchas de otras mujeres anteriores a nosotras. La historia seguramente ha señalado grandes avances, porque es cierto, la mujer le ha tocado ganarse su espacio en la sociedad, ¿no es cierto? Hoy en día se han allanado muchísimas diferencias que posiblemente al principio cuando se instauró no parecían tan naturales. De todas maneras, siempre la historia ha señalado y ha marcado hitos importantes de la presencia de la mujer en la historia, en la sociedad y en el mundo. Creo que esto ha cambiado considerablemente, no solo la visión que tiene la sociedad entera de la mujer, sino la visión que la misma mujer tiene de sí misma. Para mí la universidad fue la que me posibilitó el continuar mis estudios, porque en ese momento se cerraba la facultad donde yo estudiaba o había intentado entrar para estudiar y se podían ver coartados todos mis deseos de superación y de trabajo y demás. La universidad posibilitó el logro de todos mis sueños, que eran ser una profesional, actuar en favor de la comunidad, desarrollarme personalmente, conocer muchas situaciones que de otra manera no hubiera conocido. Pero algo muy importante que destacar es el rol que tuvo la universidad pública, laica y gratuita en mi formación. La universidad a mí me dio, por un lado, la formación académica que tengo, que me da la oportunidad, con toda la formación que me ha permitido y todos los intercambios con otros sujetos, de poder mirar y participar en la comunidad, en el ámbito social y político y seguir luchando. Yo he encontrado en este lugar un espacio para la lucha política, para la lucha social, para encarar con todo el conjunto de población de la institución educativa espacios concretos de plasmar nuestras convicciones para lograr cambios a nivel social. La carrera de agronomía, con el título de ingeniero agrónomo, es una carrera generalmente más relevante o tenía mucha más participación de los varones que de las mujeres. Sin embargo, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Agrarias, la primera mujer ingeniera agrónoma era la ingeniera Emma Welkenita Kini, que fue mi formadora como profesora en la facultad. Así que, sobre la visión de ella, los ejemplos o las dificultades que había encontrado, las transmitía de una manera tan natural que uno no le tenía un temor importante al rol de la mujer en la carrera de agronomía. Mi paso como mujer estudiante, como mujer docente, la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Sí puedo decir que cuando uno empieza a despertar en la gestión, uno encuentra algunas barreras no difíciles de sortear. Cuando asumir el cargo de decana y en una primera reunión con mis colegas decanos, un poco ver que la mayoría eran varones, tampoco fue una cuestión muy sencilla. Pero realmente nunca he sentido ninguna actitud de menosprecio o de minusvaloración como mujer por mis aportes, por mis experiencias. Yo entré a la universidad en el año 1970, así que tengo unos cuantos años de universidad y yo nunca me sentí con ninguna pérdida de derechos, ninguna diferencia con respecto a las posiciones, ni en los concursos, ni en los cargos. Yo he sido consejera, he tenido una participación igualitaria con respecto al hombre. Creo que eso es importantísimo, ¿no es cierto?, que la universidad no haga diferencias de género de ningún tipo, así que esos derechos me parece que hay que seguir manteniéndolos. Nosotros como género tenemos que seguir exigiendo, ¿no es cierto?, que el comportamiento futuro sea exactamente lo mismo. En el desarrollo de la mujer, o en el desarrollo de la sociedad, digamos, lo diría yo en general, creo que si analizamos estadísticamente los ingresos a las diferentes carreras universitarias, es mayoritario el número de mujeres que ingresan a la universidad. Esto indudablemente va a generar cambios, está generando y generará mayores cambios en el mundo productivo y en el mundo económico del futuro. Y esto implicará también nuevos desafíos para las mujeres y para los hombres de convivencia, de colaboración, de cambio de funciones en muchos sentidos. El hecho de que hoy nuestra universidad tenga decanas, vicedecanas, directoras de carrera, directoras de instituto, tiene que ver con esta lucha que emprendió la misma mujer y que, bueno, y que coyunturalmente hemos tenido esa posibilidad y esa visibilidad para acceder a los cargos. Pero todavía, en ese sentido, falta mucho. Falta mucho para que se le reconozca a la mujer esta capacidad de decisión. Creo que uno de los desafíos, uno de los retos que tiene la universidad hoy es instalarlo, insisto, como eje, como eje transversal, aparte, en todos los espacios y en todas las facultades a los estudios de género. Porque el conocimiento sobre estos temas son los que nos van a dar herramientas a los docentes, a los estudiantes, a los egresados y a la gente y al personal de apoyo académico para poder ir poniendo y hacer visible todas las limitaciones que tienen las mujeres en estos procesos de participación en el proceso educativo y en el proceso social, en el proceso familiar. Creo que como desafío nos queda a los que trabajamos en la universidad entender que más allá de las mujeres y los hombres existe un todo, que es una pareja que trabaja en pos del desarrollo personal y social de la comunidad a la que pertenece. Hay en la noche un grito y se escucha lejano Cuentan al sur, es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Es el relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer, pero si una mujer Pelea por su dignidad Que me doy mi lugar porque yo soy mujer Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer Canto tú y la mentira, los cholos me ven Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer De tu carne a mi carne, dame taco de res Los prefiero y los quiero al que me debe comer Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero Que la voluntad del cielo me mande al primero Que me quiera como soy A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero Ay morena, morenita mía No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Gracias.